Ahora en el primer lugar de la lista para donantes, para recibir un corazón que es el órgano enfermo en su cuerpo. Ella ya la semana que viene va a ser conectada a un corazón artificial, los insumos están llegando y este es el último recurso lastimosamente. Entre tanto, tanto ella como su familia esperan algún milagro. La pequeña Anita de 6 años sigue internada en el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú a la espera de un trasplante de corazón. En abril pasado fue diagnosticada con miocardiopatía dilatada restrictiva y la enfermedad fue avanzando rápidamente. Debido a lo delicado de su estado, el Ministerio de Salud dispuso que se le implantara el corazón artificial denominado Berlin Heard. Una vez que lleguen los insumos necesarios provenientes de Alemania. Y de entrada me dijeron martes, pero ahora me dijeron que ya va a ser el lunes. Estamos juntando todos los materiales que nos faltan, el hospital me da unos cuantos. Y gracias a Dios, el papá de Martincito, el bebé que falleció, me donó todo lo que él había comprado. Creo que está por un valor de cuatro, cuatro y medio, él me donó todo eso. Y ella tiene miocardiopatía obstructiva, dilatada, pero ya está en fase última, ya está en un estado muy delicado. Y desde que vinimos hay mejorías en el sentido estable, en el sentido de que dejó de usar sonda, se le sacó el oxígeno, lo cual ayer ya se le volvió a poner porque está muy agitada. Ella tiene muchas taquicardias y ayer creo que se le puso un medicamento que eso estaba aplacando. Y está irritante, está ansiosa. Ayer le tuve que explicar que es un corazón artificial porque los autores me dicen que sí tengo que explicar porque ella va a despertar y va a ver una cosa así encima de su panza y eso le puede dar un impacto también. Pedirle a la ciudadanía que por favor el tema de las donaciones de órganos, que tengamos la mente abierta, que hablemos en las casas, ver la posibilidad que hay. Así como Anita hay muchísimos otros niños, adultos que necesitan de las donaciones para seguir viviendo. Hace casi un mes la niña Nayara también en el hospital Acostañú recibió el implante del corazón artificial y pocas horas después ya fue transplantada con un nuevo órgano. Lamentablemente esta semana se confirmó el fallecimiento del pequeño Martín Soel de un año, quien también estaba en la lista de espera. La esperanza de Anita y su familia por encontrar un donante de corazón está encendida, por lo que apelan a la conciencia de la ciudadanía sobre la donación de órganos y la oportunidad de dar vida después de la muerte.